La Feria Ficus es un evento que llevamos a las distintas localidades del interior diferentes actividades, diferentes talleres, diferentes charlas, juegos. En esta oportunidad llevamos stand mostrando la biodiversidad de animales y flora de la zona. Llevamos un taller de RCP y primeros auxilios a cargo de la licenciada Elba Olima. También llevamos un taller sobre recuperación de bosque nativo, que es una inquietud que plantea la escuela como una necesidad para hacer un proyecto. También llevamos una charla sobre compostaje. En ese marco de la Feria Ficus desarrollamos diferentes talleres y llevamos todo lo que hemos colectado. Es una forma de ayudarle a la gente, por lo menos con algo, sobre todo la ropa y los calzados, pero también los alimentos, porque en general las escuelas ayudan con la comida a la gente de la localidad. Esta tercera edición vamos a la Escuela Armada Argentina, que está en la localidad de Antinaco y participa toda la comunidad en esta oportunidad. Las ferias anteriores han sido en las colonias de Mayigasta y en los colorados. Así que, bueno, pedimos por favor que nos ayuden a ayudar y que, por favor, las ropitas estén cocidas, los calzados estén limpitos, bueno, que estén en condiciones. Mañana vamos a estar en la plaza de 11 a 1 de la tarde y el sábado también de 11 a 1 de la tarde en la plaza de Caudillos Federales. También estamos recibiendo donaciones en la sede centro, en la oficina de servicios generales y en la sede de los Sarmientos, en la oficina de beca.